¿Qué es el Ministro de Obras Públicas de la Provincia? Una que va a ser un tema de créditos personales para los sectores medios, digamos que hayan sufrido rotura del techo, que tuvieran necesidad de hacerlo de forma rápida, va a haber un crédito personal con tasas subsidiadas para poder hacer accesible a gente. Segundo, también va a tener subsidios para sectores de menor recurso, para ir, digamos, hacia la compra de varios artículos varios del hogar, digamos que se han destruido, se han... ...con la caída de los techos, se rompieron cocinas, se rompieron, no hay camas, faltan colchones, faltan frazadas, que si bien estamos proveyendo, estamos haciendo un... ...digamos, un núcleo mínimo por familia, pero que seguramente la familia va a necesitar un poco más. Entonces, a tener un subsidio, porque las familias también vean cuáles son sus prioridades. Porque uno piensa que para todo el mundo le faltan frazadas, mejor a otro le faltan zapatillas, al otro le faltan otros artículos, digamos. Entonces, cada familia podemos tener un subsidio de acuerdo al impacto que ha recibido, ¿no es cierto? Después, también para los sectores medios, digamos, comercio, industria, que se va a canalizar a través de los ministerios, la ayuda a aquellos que tuvieron problemas con su comercio o su industria, ya sea voladura de techo, rotura de vidrio, que estén obviamente vinculados al impacto ambiental, ¿no es cierto?, del tornado que hemos sufrido. Todas las acciones que tengan que ver con también desarrollo social y otras se van a estar canalizando a través de la coordinación que está establecida dentro del equipo de emergencia de gobernador con el ministro Arlía para el municipio de Quilma. Así que hemos articulado las propuestas, los proyectos y rápidamente se ponen en marcha.